Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Spelunky y me ha dicho un suscriptor que juega con el... Creo que me dijo... juega con el chaval redondo, gordo de mierda, eso no a mi, sino al chaval, me imagino, vaya Al que es de... hostia, al que es azul clarito, y yo pues venga, vale, voy a jugar con el gordo de mierda Tampoco... no me cuesta trabajo, la verdad, aparte que me cae bien, tiene cara de buena gente, chaval, miradlo En fin, voy a seguir recogiendo el dinero, tío, la escopeta es la primera caja, vamos, o sea, de puta madre Lo único que es que ahora voy a tener que estar cargándola, pero... cargándola me refiero de llevarla, no de... Cago en la puta, bueno, pues ya no tengo que estar cargándola, o sea, sí, pero no tengo que cargar dos cosas a la vez Que es lo que me temía principalmente, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin Habéis visto, os ha gustado ese asalto, ¿eh? ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué coño está pasando? El gordo de la suerte, me ha tocado el gordo, tío, de navidad Una escopeta en la primera caja, en la segunda una caja de bombas, de doce, o sea, tócate los cojones Madre mía, qué puta suerte, ¿en la siguiente que va a ser un jetpack o qué? Venga ¡Me he suicido! Venga, no ¿Te imaginas que me he suicido? ¡Hala! Toma por culo Uf, ¿te imaginas que la sangre se filtra por la roca, llega al TNT y me revienta? Sería muy gracioso, ¿verdad? En verdad no Sería una puta tragedia Todos lloraríamos La muerte del... Gordo de mierda Pobrecillo, tío El bullying Inmerecido Encima que gracias a él, tengo una ventaja acojonante ahora mismo ¡Hala! Le he comprado todo lo que realmente lo hubiera comprado, ¿eh? Pero que la tienda no era gran cosa Realmente Y la verdad es que ese tío, no sé ni por qué he hecho el esfuerzo de matarlo Si tampoco Lo requería Mierda No pasa nada, puedo tirar la escopeta, pero... ¡No, no jodas! Bueno, avancé demasiado Fallo mío Entonces... Si casi un poco más cagada El tema de... Cuidado que no me dé la mierda de flecha El tema ese de... Cuélate, cuélate El tema de eso, de recoger dinero sin querer Bueno, pues nada, que te den por culo, tío Araña Ahora que estás un poco recolocada Puedes tirar hacia la derecha Sí, ¿no? No Porque te jodan Cabrona de mierda Digo demasiado obstáculo en mis vídeos Me... ¡Uh! Quiero recuperar la escopeta, pero... ¿Y yo dónde me afectaría? O sea... A ver, un momento Vale Tenía miedo de la puta trampa, tío No quería que me dieras Normal, ¿no? Lógico Teniendo dos de vida Lo raro sería que quisiera que me diera, ¿verdad? Copetilla Ahí Y tú Pues para adentro Eh... Voy a abrir la vasija Coño, entra ¿Qué hay? Dinero Pues lo pillo también 500 de oro O... Creo que son 500 La... La roca esa La piedra esa enorme de oro Eh... Me gustaría... Mira, hostia Iba a decir Me gustaría que estuviera cerca la princesa Pues toma En toda la... En toda la boca Lo que me acabo de comer yo Hostia Qué guay, ¿no? Están todas las gemas ahí Qué bonito ¿Eh? Pondría bomba Pero no tengo pegamento A ver, también que tendría que gastar... Bastante Pero una ahí Arriba En el laillo sí que pondría, ¿eh? No No Vale Me cole bien por el hueco A ver Aquí sería gastar una bomba Y he quitado aquí la puta flecha, macho Que seguro que me jode Ahí mismo Es la tela de araña Y... Bomba aquí Ala Y ahora voy a intentar Llevarme... El pegamento ¿En serio gasto una bomba para caídas, tío? A ver Podría haber sido algo bueno No me voy a quejar, ¿eh? No me voy a quejar porque... No va a ser todo de la puta hostia, ¿no? A ver La técnica es... Coloco una bomba Y ahora... Te baiteo Ah, ahí... La verdad es que la caída no la he calculado tan bien Básicamente porque no me esperaba yo... Que el tío... Se chocara con la trampa y eso le... Le ralentizara, ¿no? Lo que sí que voy a hacer ahora es... Colocar una bomba ahí en medio Y os mato a los dos Y ahorro Ala Y ahora puedo colocar otra aquí perfectamente Ala, tal que así Y así, pues, me llevo bastante pasta, ¿eh? Quieras que no... Para ser el... Nivel 3 Estoy montado en el dólar, ¿eh? Los pinchos han estado cerca, pero no Yo... Ya me iba a agarrar al saliente, vaya Los pinchos ni los había visto Pero es que no importaban Que estuvieran ahí Los pinchos no importan Importa solo el... La caída, ¿no? El agarre Escopetilla Pero activame la trampa, hija de puta Que tampoco te cuesta tanto Me haces a mí bajar otra vez O sea, bajar otra vez no Bajar más Quería decir Pues... El cofre probablemente esté Al lado de la puerta Mira, ahí está ¡Nieh! Pues, ala Y la escopeta... Vale, la escopeta la he bajado Y puedo llevarme el ídolo Pero... Si me llevo el ídolo Probablemente Si no recojo antes El cofre y la llave Me lo machacaría Y no No me apetece Así que... Así está bien Un escalofriere Recorre mi espalda tanto Estoy tardando, macho Bueno, pues nada El ídolo no lo voy a recoger Porque... No No me la quiero jugar tanto De que... Cojo el ídolo O sea, cojo el ídolo Sale la piedra Y... Tengo que esperar Para que no me aplaste y tal Luego... Llevarla a la salida Recoger la escopeta de vuelta No me apetece, la verdad A ver Por la izquierda Hay algo interesante Me pregunto Otro ídolo de esto No lo voy a recoger A ver Está bien el dinero Y todos lo sabemos Pero está mejor Tener una partida En la que el tendero No te persiga Eso es... La puta hostia Creedme Muérete Me he matado Alguien más Por ahí Uy Uy, que me pincho A ver La arañita esta Se va a morir Cago en la puta, tío Que te mueras ya Muere No ve como esquiva Pues nada Que te den por culo Voy a colocar aquí una bomba Porque son dos gemitas Bastante guays Ala No ve si baja La hija de puta, eh Cuando le da la gana Otras veces no Ala Solo reviento así Para que no de problemas Y aquí abajo ¿Qué me vendes? Vale Me venden la brújula Que está bien Y bombas Que por supuesto Están bien, también Vale No hay pinchos Escopetilla Es que se camufla Se camufla Vale Voy a hacer aquí el saltito Típico Y aquí otro Cago en Dios Aquí otro Pero esta zona Es la de antes O sea que nada A ver En el aire Y aquí te recojo Y te llevo a la salida Y de aquí Lo quiero todo En verdad Todo Tengo las botas Con pinchos ¿Verdad? Es que Un momento Es que como no las he usado mucho No, no estoy seguro Pero creo que las he comprado antes Sí Pues esto va a ser La clave Un poco De las cuevas heladas Lo tengo ya desde el principio Venga, venga, venga Que te coma, que te coma No seas hija de puta, tío A ver Voy a pasar aquí de largo Y ahora te meto un escopetazo Y te reviento Y no hay nada interesante Tío Las ranas son El horror, eh El enemigo Que menos me gusta del juego Es súper cabrón Y da igual la variante Mira, de hecho La explosiva Me mola bastante más Que la Que la otra Porque normalmente Cuando Bueno, y cuando están en el agua Ya ni te cuento ¿Qué coño? Disculpad, ¿vale? Que es que me ha sonado El despertador Por alguna razón Cuando están en el agua Ya ni te cuento Estaba diciendo Que eso sí que da puto asco Tomaba por culo Pues pegan unos saltos Que son más impredecibles, tío Te lo juro, eh Es acojonante ¿Qué haces, tío? Latigazo Ala Se ha quedado ahí Comiéndose la pared Lo bueno de la planta carnívora Es que de un escopetazo Te la cargas Lo malo es que Si estás muy cerca de ella Y le metes un escopetazo Cuenta como un proyectil Me parece Y claro Con un proyectil No sé si la matas Creo que no No estoy seguro De todas maneras, eh Es como cuando Le pegas un escopetazo A A un enemigo Y hay otro más lejos Y tú le pegas El escopetazo El escopetazo A ver El escopetazo es de lejos Lo que pasa Es que Te cargas a uno Y como están los proyectiles Separados Luego los proyectiles Van a por el siguiente Pero si Si te lo cargas Disparando la boca Ajarro Desde muy cerca Perdón Lo que pasa Es que Todos los proyectiles Se consumen Básicamente Están todos A la misma altura Golpean todos A la vez El machete No lo quería Era para Para que me saliera Otra cosa Luego Ala Baiteando la trampa Para poder pasar Y recoger el dinerito Que los cadáveres Si que baitean Las trampas Así que Muere A ver Un petazo a ti Creo que me suena el móvil Bueno, perdonad Vale, es que Se me olvida ponerle en silencio Y mi móvil Es que No se puede poner en silencio No sé que coño le pasa Pero Nunca lo he podido poner en silencio En mi vida Lo puedo poner en modo vibración Y en modo sonido Y en modo sonido Suena y vibra O sea que Tócate los cojones También Venga, venga Cae aquí Que tengo Las botitas con pincho Y te reviento De un pisotón Y ahí me he cargado Dos enemigos Con un solo Pisotón Tío, nunca me sacas las bombas A ver Está bien Pero me parece curioso Porque Antes No sé si me lo han sacado Un parche o algo Pero antes Te la sacaba Muchísimo más Mira, aquí está El mercado negro Ok A ti te voy a reventar Valle Para adentro Y a ti te mato Porque eres un cabrón De mierda Y te tengo ahí a tiro A ver Por aquí me gustaría ir Pues Es que no sé lo que hay ahí Puedo hacer una cosa ¿Escopeta? No Entonces Latigazo Toma por culo Tampoco me voy a rayar mucho la vida Y está aquí La damisela Que quiere ser salvada Pues Venga, va La voy a salvar Total No me cuesta nada Y tengo bastante movilidad ahora mismo Así que Aprovechemos Y aparte No tengo ni que buscar el mercado negro Porque es que estaba A huevo Se veía, vaya Y yo creo que si no hubiera llevado Los hudus ya También lo hubiera visto Porque estaba ahí Bajo ante la vista Y muy cerca de la salida Así que En ese aspecto Y por ahí arriba Ya no puedo ir, ¿no? Bueno, sí que puedo Lo que pasa es que, claro Sabéis lo que va a pasar Si intento tirar por arriba, ¿no? Que me va a pegar el del boomerang Y me va a lanzar Hacia la boca de ese cabrón Mira, hostia Lol Qué curioso Mira que bien ha salido todo Y ahí he pegado un salto De cuatro casillas, ¿eh? Una Dos Tres Y la cuarta es la de ahí arriba O sea que Está guapísimo esto Muérete Que tengo que recojar Un poquito más de dinero por aquí Que no me hace falta Para comprar el hang Pero mira tú por dónde Me va a venir genial Si quiero comprar algo más Y esto ya es un salto Demasiado pro, ¿no? Y creo que de hecho Es un salto imposible Sí Es de cinco bloques Y yo solamente ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué puto miedo, tío! Yo solamente puedo saltar cuatro Hostia Ahí se me han cogido el culo, ¿eh? Pero muchísimo ¿Os imagináis que me meto dentro? Bueno Es que no estaríais viendo esto directamente Porque no lo hubiera subido Partidas como En las que pasan cosas así No las subo Porque paso de que da como un idiota, tío O sea Ya he hecho demasiadas cagadas Es que parece que me estoy suicidando, ¿verdad? Cuando hago ese tipo de cosas Parece que lo hago a posta Porque No me apetece seguir jugando algo, tío Que de repente vamos genial Hostia Hostia Me alegra que estés ahí, pero Me das un poco de miedo también ¡Ay! ¡Muere! ¡Yeah! ¡Qué cabrón, tío! Como he seguido la ruta, ¿eh? Venga Tengo que bajar Comprar esto Antes de que se reboten Por algún extraño motivo Que escape mi control Como de costumbre Y ahora Es hora de comprar Cositas varias De aquí la verdad es que Lo único que compraría ahora mismo Sería La... Bueno, no hace falta ni que lo diga Las cajas de bomba Porque todo lo demás O lo tengo O es el guante Y no lo quiero Y en la ruletilla me vendes Una pistola de hielo Así que Está todo dicho Y no tengo pasta ¿Habrá algo más por ahí arriba? Voy a iluminarlo todo Y luego voy a subir otra vez Para coger la escopeta Vale ¡No! ¡No, no, no! Tío, soy un gilipollas Soy un gilipollas ¿Cómo soy tan tonto, tío? En fin Partida de Olmec ¿Qué tonto, tío? No tengo excusas Simplemente quise... A eso me refiero Por ejemplo Que parece que quiero suicidarme O algo Quería coger la pepita de oro, tío La avaricia rompe el saco Y también es que no me lo he pensado mucho Pero la voy a coger, tío Por mi muerto que la cojo Ahí está No me he muerto yo Para no cogerla A ver Cuidado Me jode, tío Porque ahorra... Bueno, es que, tío Si en verdad no hubiera ido Al mercado negro Esto no hubiera pasado Porque... Pero bueno Culpa mía Qué tonto, qué tonto, qué tonto Espero que no pase Muchas más veces, vaya Pues si no Me pego un tiro In the real life Tío, qué... Es que... Me pasa mucho, tío Me pasa demasiado Qué rabia Perdón por el retraso Me tiro toda la partida Ahorrando Tardo pechado En superar las cuevas Porque estoy ahorrando Llego al mercado negro Me compro el hang Y según me lo compro Ya me muero Es increíble, eh Cuando sé que tengo La seguridad de que... No voy a morir Aunque sé que no tengo que morir Desde a cierto nivel Tiendo a morirme, tío Es... Curioso, cuanto menos Vaya La selección natural Funciona Y a los más tontos Se los carga Como a mí Escopetazo Ala Y aquí un poco de dinero Que ya ves tú Espero que me salga Alguna tienda más Pero, mira Lleva tiempo sin salvar a la princesa Voy a llevarle a la salida O al grano Si está por ahí Que creo que no Mira, la salida La muerte es la salida más... Más rápida Así que Te voy a dar una... Una salida rápida Y una muerte... O sea, una... Una entrada rápida en el infierno ¿No, no? Ok Es ok Lo que pasa es que no puedo comprarlo 4.800, ¿eh? A ver Ahora Que no quiero que se me coordine El de arriba Porque, a ver El pincho golpea Al cadáver Que esté más cerca Entonces, si yo me pego A la trampa Me hace focus a mí A ver No me gusta La capa en el agua, tío Actúa de una manera bastante rara Ajá Muere Y la pirañita Pues que le den por culo Simplemente Voy a baitear Al murciélago Para que no me dé Ningún problema ahora Y ya Ok Este nivel ha sido facilillo La verdad Y las gafas Pues ya me daría para comprarlas Pero es que no voy a subir O creo que sí que me daría para comprarlas Pero no voy a subir Ni de coña vaya Cobas heladas Huele a piel mojada por aquí Es curioso, tío Basta con que diga Que Es muy raro Que salga el nivel del Yeti Para que salga Mucho más ¿Sabes? Contar el juego De llevarme la contraria Hace que algo Que es raro Que aparezca Y que realmente Está comprobado Que es raro que aparezca Básicamente porque En la wiki lo pone Y porque Llevaba un montonazo de vídeos Y había gente Que nunca había visto Lo de El puto Yeti Y da bastante Cague La verdad Porque te puede Te la puede jugar Bastante fuerte El cabrón ¿Eh? Te haces La típica de La típica de Te tiro el hielo encima Y te Yo que sé O te quito el hielo Desde debajo Y te caes a una trampa O algo Y te jode la vida Vaya puta fiesta, tío Hostia Mira dónde se ha quedado Uno Dos Tres Y cuatro Aprende a contar ¿Tú ruges? Sí que ruges, sí Sí que ruges Qué hijo puta Pues Voy a intentar Recentarla Madre mía Qué puto amo, macho Soy Michael Jordan ¿Veis que soy negro? Pues por eso Por eso Se la he colado Porque soy negro Y otra tienda, tío Esto no es muy común, eh Que salgan tienditas Ahí en las cuevas heladas No es No es precisamente común Vaya Me gustaría subir A la parte de arriba Y sacrificar Todos los cadáveres Al menos todos los que Me dé tiempo Porque son bastantes Lo que pasa es que no llego Me cago en la puta Cuerdita, ala Y aquí sé que llego Vale Lo que pasa es que voy a tardar bastante Pero bueno Espero que no se haga muy pesado Me gustaría sacrificar a A la princesa Porque es lo que más da El tendero también da Pero Evidentemente no No me voy a poner a matarlo Para sacrificarlo O sea que A ver Tira Arriba A la larga va a ser positivo Os lo digo yo Vale Yo hace aquí el cáliz Pues ahora Puedo Sacrificar un poco más Tío No quería usar la capa O sea el El paracaídas Pero bueno Da igual Mejor así La verdad Como el paracaídas No se puede cancelar Tienes que O usar el jetpack Que no tengo O Tocar suelo O pisar la cabeza a alguien Pues así está bien Y escucha a la tía Tiene que estar ahí arriba Sí Es la típica trampa Pero bueno Pues partida Que podría haber estado Muy guapa Y que no está siendo Una mala partida Pero que soy Un cagón de mierda Y al final No vamos a poder Suicidarnos aquí Y no voy a poder Ir al infierno Porque soy muy tonto Tío Ala Eh Cuántos esqueletos Tío Y ninguno se levanta Eso es curioso Cuanto menos Vaya Copetazo Y engánchate Aunque el dinerito Ya ves tú Me está sirviendo Porque me están saliendo tiendas Pero que no es Común Y con la capa Puedes avanzar bastante La verdad Le voy a pillar por aquí Toma por culo Tío Paso Contra antes puede matarlo Y si están indefensos Mejor Uy ¿Te imaginas que me cae El dinero en la cabeza Y me hace daño? Uno Y dos ¿Y qué hay por aquí? Un poco más de dinero Y un poco más de dinero Y joder macho Vaya abismo Hombre yo creo que Desde ese lado A este de aquí Podría llegar planeando Con la capa Estoy seguro Pero Si no la tienes O tiras de cuerdas O estás jodidísimo Cuerdas para tirar para arriba No para ir hacia la derecha Tiras para arriba Y luego cambias de ruta Porque si no Te caes Te mueres Hostia el pingüinito Ahora has jugado Pingüino Por ejemplo Que no sé Qué hacen los pingüinos Tío Que sonidillo hacen Venga vamos a jugar Space Invaders Vente para acá ¿No? Venga vente No pues nada No quiere jugar Toma por culo Quería que se cargara Al Yeti Pero no le da la gana Aparte El Yeti está Protegido por varios bloques Y el Y si la nave no baja No va a hacer efecto Vaya Dinero Dinerito rico A ver Tengo las botas con pincho Así que Uno Dos Tres Y cuatro Y me aparto Porque puede ser Que la pistola de hielo Como hay una probabilidad De que salga Que ya me ha pasado Lo que pase Es que Lo que pase No he ido ahí Para salvar a la tía De hecho Quería lanzar a los pinchos Lo que pase Es que Lo mate Y La pistola Me golpee Al Generarse Y yo pues No solamente Recibo uno de daño Sino Lo más peligroso Me caiga O al vacío O a los pinchos Y este cabrón Se iba a levantar Porque estaba rebotando Y los huesos Pues no rebotan En fin Hostia Nunca lo he hecho Que haya Una nave espacial O algo por ahí Volando Yo tire Hombre Normalmente No haría efecto Yo tire algo Y Un momento Yo tire algo Lo ponga en un muelle Y que le dé Y lo mate Sería bastante guay Y es algo Que nunca he hecho Si se da la oportunidad Lo haré Antes se ha dado Pero ya había lanzado Un proyectil Y lo ha contrarrestado Si llegase una piedra Pues yo creo que Si que hubiera salido bien Más que nada Porque las piedras No se destruyen A ver No con No con eso Vale Me está destruyendo Todos los putos bloques Así que mucho cuidado Mira iría A la nave nodriza Pero como no tengo Ni motivos Ni motivación Ni El puto jetpack Principalmente No voy a ir Soy un pussy No me apetece Morir otra vez Y ya llegamos al templo Que es lo más easy peasy Y aquí es cuando me muero ¿Verdad? Si te puedo matar Un latigazo Te mato un latigazo Para poder sacrificarte Vaya Bueno Matarte Aturdirte Ok Hombre No me he fijado En si habían cajas Llegaba una caja Y probablemente Me lo hubiera comido O igual no Quién sabe Igual hubieran dado Bien de reflejos Pero que estoy muy empanado Y pues Yo creo que hubiera sido Insta kill Anubis Hombre A ver Puedo pasar de ti Puedo pasar de ti Porque no voy a ir a La sangre activa trampas Pero esta vez No la he activado Salto de 3 Vale Yo creo que llegaría Tendré que gastar algo Bueno Tengo cuerdas Pues las cuerdas Son para gastarlas A ver Y con la flechita Esta Voy a Activar La otra trampa Si es posible No, no es posible Al menos no desde este ángulo Y ahora tiro para acá Y mucho cuidado Con el puto bloque Ese de mierda Es que no hubiera salido Muy encerrado Si hubiera salido En otra posición Pues Ok Pero así No me hace mucha ilusión Si yo pego un salto Ahora mismo Me muero Porque tengo un salto Aumentado ¿Cómo lo puedo hacer, tío? También puedo no hacerlo Y ya está, tío Tampoco es que necesite yo Aparte No hay tenderos O sea que Una razón menos para hacerlo, ¿no? Que El cetro de Anubi Es bastante la polla Para Los tenderos Pero si no hay He visto ahí la flecha Pero no sabía De qué trampa era Pensaba que era de esta Pero he cogido el bicho Para comprobarla ¿De dónde ha venido Entonces la trampa? Desde ahí arriba, ¿no? Sí La que he lanzado Antes La escopeta Y no O sea La flechita De la otra zona Y no la he activado Tú eres un hijo de puta, ¿eh? Vámonos Le he disparado Y me he ido rápido Para que no me mate Porque ya tengo Malas experiencias Con Con los cocodrilos Aunque como no sé 100% O sea Cómo funcionan Al 100% Pues no debería haberme La jugada de esa manera, ¿eh? Podría haberme sorprendido Siempre lo hace Madre mía Qué reacción en cadena Hostia Toma Y me he dejado yo un lingotito Pero que le va nada por culo Vaya También te lo digo ¿Cómo hago esto, tío? Tampoco creo que sea muy difícil A ver Vaiteo la trampa Salto Y ya Pero no A ver Lo he hecho de esta manera Yendo para atrás Porque no quería pegar un salto Y que fuera tan chico Como para engancharme A, por ejemplo Un salto tipo Esto Que no puedo pasar por encima Y tampoco quería que fuera Un salto tipo esto Pues entonces, ¿qué pasa? Que la trampa de flecha Me golpea Y con eso he contado Y la verdad es que no me ha hecho Ni puta gracia Que estuviera ahí Pero bueno Al menos lo he hecho bien, ¿no? Para variar un poco Que siempre manqueo Hola Hola Uy Hola Estoy haciendo un poco el tonto Se nota, ¿no? Hola Uy Ven por aquí, anda Que no quiero que me golpees Tampoco me importaría demasiado, ¿eh? También te lo digo Pero si lo puedo evitar Pues lo evito Para adentro Eh... Es que el templo es muy fácil O sea, es una zona que Es bastante abiertilla A no ser que te salgan fosos y tal Pero es bastante fácil Por lo general Es más desafiante Tío, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué me... Joder Joder Qué hostia en la boca Tiene el puto cocodrilo Tío, eh... O sea, en siete gameplays o así Me ha matado el cocodrilo cinco veces o así Es acojonante, tío Es increíble Como no tiene mapa para teletransportarse Que no ha sido ni mi culpa, tío Increíble Increíble del todo, ¿eh? Te lo juro que estoy flipando Es mi archinemigo ya, ¿eh? Qué hijo de puta Mira que me da ganas con los sapos Pero tú te estás ganando Tú te estás ganando el título a pulso, ¿eh? Qué cabronazo Ahí con la capa que me la he comprado en el tercer nivel o así No me la he comprado, de hecho Me... No, fue del mercado negro la capa Que salió... Con... Con la temática de los muertos Y... Y salió un vampirillo Y me lo cargué con la trampa tiki Y sí, la escopeta la llevo desde el primer nivel Desde la primera caja Desde el primer piso del primer nivel O sea que... Ya tiene... Ya tiene años la escopetilla Pero vaya que es acojonante No he tenido culpa Y lo que ha pasado Yo estaba mirando Porque estaba observando la situación Y lo que he visto ha sido que Eh... Estaban... Eh... Un cocodrilo Y un... Y una cobra De estas que escupen Eh... Dentro de la zona Donde puedes coger el ídolo Y se cierran las paredes Y se va bajando el techo, ¿no? Lo que ha pasado ahí Es que cuando La cobra ha llegado al final Se ha dado la vuelta Y ha empezado a escupir En la otra dirección En la que estaba el cocodrilo La ha dado Y... No tenía otro sitio Que el bloque en el que yo estaba Entonces se ha teletransportado a mí Y me ha reventado Pero tío Es que... Joder Es que para empezar Yo no tenía nada que ver en eso Es como cuando el... El tendero por la cara Se enfada conmigo Porque le revienta en la tienda Un sapo explosivo O... Una cobra al escupen Que las cobras son muy cabronas, ¿eh? Por eso mismo Y... Me jode la vida esto Que yo... ¿Qué coño he tenido que ver? Es que es increíble En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y si es así Dadle a like Y nos vemos en el siguiente Joder Putos cocodrilos, ¿eh? Son horribles Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!